Yo tengo Yo te quiero, van a enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conocen, no vienes de mí, pues yo te quiero, van a enloquecer Quiero provocarte, yo no sé que tú lo haces más, pero voy a ver No eres pericana, vamos a hacer más, pero voy a parar niña A parar niña A parar niña A parar niña Yo tengo que ser un mundo a veces Tú vas a negarlo otra vez Si me interesa la verdad, tal vez Yo empiezo ahora en un, dos, tres, vas A parar niña A parar niña A parar niña A parar niña Tienes miedo Tú me quieres Sola tu manera Yo no soy santa Tengo actitud Tú sí No soy fácil Pero te encantan Porque te olvides todo A parar niña 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 Aparazinha Aparazinha Aparazinha